¡Gol! ¡Faltan 20 segundos para el final de este partido! Ahí va Oscar Plano. Buena apertura por el costado. Vamos a ver el centro del área. El centro es muy bueno. ¡Oscar Plano va el gol! ¡Gol! ¡Se acaba la mala racha malísima del Real Valladolid! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. Gol de Leo Suárez, que marca el primero del partido. Recogió una pelota dentro del área. Vete, esa pelota a Waldo al área, es un albo en control orientado, sigue un al, la pisa, busca el espacio, deja de cara el remato. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Valladolid! ¡La pone Verde! ¡Gol! ¡Lo aplaude Sergio! ¡Lo grita Ronaldo desde el palco! ¡Se dejan la garganta los más de 20.000 que están! Sigue Waldo, sigue Waldo, sigue Waldo, se perfila Waldo para el disparo, lo intenta Waldo... ¡Mamma mía lo que hizo el chaval! ¡Gol, gol, 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 gol Carac, que la metió en la escuadra para empatar el partido. Ya viene preparada para Nacho. Golazo. ¡Y gol! ¡Nacho! ¡Y gol! ¡Golazo de Nacho! ¡Golazo del Real Valladolid! Vino preparada, vino de estudio. Muchos se llevan las manos a la cabeza.